El canciller mexicano Marcelo Obrard anunció la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por la epidemia de la nueva cepa de coronavirus e informó que la Secretaría de Salud definirá las acciones a tomar con respecto a la contingencia. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, aseguró que podrían ser multados hasta con 3 millones de pesos, quienes aumenten deliberadamente los precios de productos básicos como frijol, huevo y maíz en esta contingencia. La periodista María Elena Ferral fue víctima de una agresión a balazos por al menos dos sujetos en céntricas calles de Papantla, Veracruz, informó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. El sacerdote y activista Alejandro Solalinde calificó de adecuadas y oportunas las medidas implementadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud ante la pandemia mundial del coronavirus. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó diversas cuentas bancarias de 18 personas, 14 de ellas vinculadas con el cártel de Sinaloa, así como cuatro relacionadas con Rafael Caro Quintero. El crecimiento de casos en Italia se desaceleró en los últimos días, pero hoy superaron los 100.000 contagios totales en el país, por lo que se considera aumentar las medidas restrictivas hasta pasada la celebración de Semana Santa del calendario católico. Autoridades de Japón urgieron al primer ministro Shinzo Abe a declarar el estado de emergencia en toda la nación antes de que sea demasiado tarde, debido al aumento de casos de coronavirus que se han escalado hasta los 1.866 casos. Notimex, comunicación global.